¡Suscríbete al canal! Aguanta, aprieta, aprieta las piernas, como te he dicho. ¡No, no, 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 no! Tengo que acabar con este tema ya. No puedo dormir, ansiedad... Tengo que llamar a Fernando y aclararlo si se acabe ya esto de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Operaciones a la 14. Sí, por favor, con Nando. Nando Caballero, sí. Disculpe, espere un segundo y yo. Mi comandante, tiene una llamada telefónica. Nos ha identificado y está nervioso. Hágalo rápido. Lo cojo desde aquí, ¿vale? Sí, comandante Caballero, dígame. Pedro, ¿qué tal? Bueno, por fin hablo contigo. A ver, no estoy bien. No estoy bien, tengo que verte a ti y a Goyo. Goyo está volando ahora mismo. Está volando, es igual. Le llamas por radio y que venga de una vez. Bueno, tendría que avisar. No me chulees, o sea... Pedro, Pedro, tranquilo. Para, para, floja, floja un poco, a ver. Tenéis que ir al circuito de Cheste. Que vayamos a Cheste, pero tanto urge. Que digo que ya, Nando, no, 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 no tengo tiempo. Tal pronto aterrice Goyo, cogeis un coche y os vais. Voy a ver si hablo con Goyo por radio, a ver si tengo contacto radio con él y le digo que se venga para acá. Yo os espero ahí, no me falles, es una orden. Nada, espero que estés bien, macho. Te encuentro un poquillo raro. Venga, nos vemos ahí en un rato, venga. Te aviso cuando estemos en la entrada. ¿Qué le pasará a este tío, macho? Lo tenía que hacer. Qué bien me siento ya tú. Chico, chico de Oficial de Operaciones. Adelante para el 5-3-1. Eh, Goyo, mira, soy Nando. Eh, no sé a cuánto estás de la base, pero tienes que volverte rápido, ¿vale? Tenemos una misión entre manos que me han pedido y tienes que volverte ya. Ya, ya, pero ¿qué pasa? Eh, bueno, ahora no te lo puedo contar, ¿vale? Entonces, deja lo que estés haciendo, si no es de vital importancia, y vente para la base a aterrizar ya. Te esperamos aquí. Concierto, para allá yo voy. Nos vemos ahora en tierra. Buena toma. Oye, tío, date prisa, que nos están diciendo que nos tenemos que ir ya. ¿Y a dónde? Que vayamos al circuito de Cheste, a Valencia. O sea, que me ha llamado Pedro, le he visto bastante nervioso. No me da buena espina eso. No sé, pero ya digo que le veía preocupado. No tengo ni idea de qué será, así que date prisa, que nos tenemos que ir. Pero el nervioso tan nervioso estaba, como cuando bajó del avión. Tío, yo creo que tan mal no se le hizo pasar. Es el último viraje, ¿eh? Eso sobraba. ¡Guau, qué guapo, tío! Mira qué pedazo de grada. Esto tiene que tener una recta a que no veas. Madre mía. La de campeones que han cruzado esto, tío. Pues la recta es larga, pero yo creo que no le da ni para alcanzar la velocidad con la que despegamos. Qué pasada, tío, la de gente que tiene que entrar aquí. Con las gradas, todo, todo, todo eso. Fernando, Goyo, ¡venid, venid! ¡Míralo! ¡Bienvenidos! Llevo un año muy difícil. Veo Eurofighters en todos lados. Pop, pop, pop famoso. Me levanto por las noches, 4, 5 de la mañana. Pero hoy, de verdad, es el primer día en todo. Estoy empezando a ser feliz otra vez. Venid, venga, va, venid, venga, te fías o no? No me queda otra, igual que te fías que tú de mí. Goyo, esta mano la tengo un poco resbaladiza hoy, eh. Pues venga. Creo que hoy es el primer día de mi nueva vida. Pero os tengo que enseñar una cosa. Pero esa sonrisilla así de medio lado... Bueno, Goyo, Nando, os presento a un amigo. Estoy seguro que os quiere conocer. Pero, pero, ¿esto qué es? De momento es una sábana negra, pero ya veréis. Con todos vosotros, aquí tenéis a un Fórmula 1 triplaza. ¿Triplaza? Triplaza, tres plazas. Uno, dos, tres. 750 caballos, motor V10. ¿Es tu venganza? No, 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 a mí esa palabra no me gusta. Yo quiero que hoy disfrutéis. Como podéis ver, aquí hay un botón rojo. ¿Eyección? ¿Eso te iba a decir? No, no, aquí no hay eyección. Si a mí me pasa algo, chavales... ¿Qué os pasa? Los tenemos un problema. ¡Uy, macho, chavales, nuestros nombres, tío, un papo, ¿no? No, 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 ahí está. ¡No! Y esto qué? Pensando en ti. Pensando en ti siempre. ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho, Pedro? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho? Decidme algo, que no suena. Se me ha ido ahí, ¿eh? Cuántas crees que estamos haciendo, ¿eh? No, 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 no. ¡Vaya puta burrada! Nando, Nando, voy a dar a botón, Nando, a Mirsen. Regrindísimo aportar el botón de pánico, cabrón. Se han apretado. Se han volado las pegatinas ya, supongo. Madre mía, qué pasada, qué pasada, qué pasada. Joder, joder. Joder, joder. Frena, 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 frena. Frena, frena, frena. Madre mía. Nando, pero Nando, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a ver? Se nota que está disfrutando el tío. Menuda pasada, menuda pasada. Tengo que entrar en boxes. Qué pasada, qué pasada. Madre del amor hermoso. Qué pasada. Estás loco, estás loco. Bueno, tío, me he quedado bastante tranquilo, eh. Estás como una cabra. Es que tenía ganas de hacer esto, quedarme más relajado. Madre mía. Estoy reventado. Reventado. O sea, estoy reventado. Has dicho que ibas a parar. No tengo que agradecer una cosa. Hayáis venido hasta aquí. Yo soy otra persona. Me he desquitado. Me siento como aliviado. Te quería comentar una cosilla. Este ha sido el segundo episodio de un siguiente, tercer episodio. ¿Qué haces después del verano? Se ha acabado. Yo tengo un amigo en la NASA. Os metéis vosotros y os pongo un lazo de regalo.